¿Qué pasa? Ay Dios ¿Qué estaba diciendo? ¡Colectivo! ¡Eh! ¡Usted! ¿A dónde va? ¿A dónde quiere ir? ¡A lo de la Emilia! ¿Qué va por este... ...la avenida como era? ¡Es lejos, eh! Algún día yo también voy a exigir Ya van a ver Ya van a ver Voy a exigir Esta es la casa de Sergio A ver, a ver Mamacora, venga ¿A mí? Sí, sí, a usted Venga ¡Ay, mira! Justo hoy estaba pensando en vos ¿Viste? Creer o reventar Cuidado los autos, Mamacora Hablando de... ¡Cuidado! El burro se asoma Justo hoy pensaba en el matambre de tu mamá Ah, Dominga ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes que me olvidé? Como estoy de la cabeza Me olvidé lo que te venía a decir Yo la llamé, Mamacora ¿A quién? ¡A usted! ¡Ay! No me di cuenta Hoy después del almuerzo Me la había llevado a dar una vuelta en el auto Tomar un poco de aire Le va a venir bien, pobrecita, ¿no? Lo que le vendría bien Es que te la llevaras a vivir un tiempo a tu casa ¡Ay, no! Pobre Se aburriría como una ostra No estamos nunca en casa Antonio se pasó el día en la financiera Y yo no dejo pasar un día Sería en la casa de mamá Además, te confieso Yo tengo muy poca paciencia con los viejos ¿Mamá? Para serte franca Si Antonio llevara a casa a la viejecita Mamá tendría un ataque terrible de celo Creo que eso la mataría, mamita ¡Mamá! Me fue de hoy en la... ¿Y en tu casa, Sergio? Aquí no hay sitio Ya lo discutimos con Susana Aquí es imposible No hay sitio Antonio Mamá cumplió años la semana pasada ¡Puta! Se me pasó Podías haberme avisado vos también Estuviste mal, Jorge Y pues al fin y al cabo Ella vive en tu casa Y ustedes tienen más obligaciones que nosotros ¡Ay, qué joder, Sergio! Mirá qué bien Encima de que vive con nosotros Tenemos que cargar con todas las obligaciones Me imagino que Jorge le dará todo lo que necesita ¿Y por qué te lo imaginas? ¿Sabes lo que gana tu hermano vos? Bueno, basta Me pasé todo el invierno Ahorrando peso a peso Para comprarme un tapado Pero la vieja Tuvo un ataque de hígado Y todo lo que había juntado Se me fue entre médicos y remedios Y a ninguno de ustedes Se les ocurrió llamarnos Para ver si necesitábamos ayuda Cabala Sí, realmente Tampoco es solo cuestión de plata, Nora Estoy un poco cansada Y quisiera vivir sola Con mi marido y con mi hija Por un tiempo Ay, Dios mío No tengo derecho a un mes de vacaciones No, sí, claro Eso no tiene discusión Pero también creo que sería de una extrema crueldad Decirle de pronto a esa señora A esa dama Que se vaya a vivir a la casa de otro hijo por un tiempo Ella se sentía muy feliz De que los hijos se la disputaran un poco Hay que tener cuidado con eso No, amor Yo estaría dispuesto a pasarle un dinero por mes ¿Cuánto te parece, Jorge? No necesitamos tu dinero Lo único que queremos es que te la lleves a vivir a tu casa por un tiempo Pará la mano, mi hijita, ¿eh? Que es mi madre Y no te voy a permitir que hable de ella Como si te tratara de un perro O de un par de zapatos viejos ¿Y en lo de Emilia? Emilia vive en una casilla Y desde que se quedó viuda Trabaja como una negra Para mantener al vago del hijo Ese boludo No, con Emilia claro que no Mamá se moriría a los dos días de estar con ella ¡Cacho! Realmente, qué carácter horrible tiene esa mujer ¡Cacho! Hay gente que trabaja duramente No deja de sonreír por eso Pero si Emilia no tiene ni para comer Por eso no voy a verla No puedo soportar que pase hambre A propósito, hay un olor a salsa maravillosa ¿Cuánto falta para saborear esos ravioles? ¿Eh? Vamos, aquí tienen que comer ¡Ah, eso es una gran verdad! A mí la barriga me hace unos ruidos ¡Jajaja! 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 ¡Susana! No tengo ganas Lo único que quiero es que me saque de una vieja ¡Ay, querida! Si yo no conocía a esa santa anciana Pensaría que es una bruja Mamá es el ser más dulce de la tierra Una viejita así ilumina la casa de cualquiera Nosotros tenemos siempre la casa oscura Mamá Cora se pasa el día mirando la televisión Es su refugio Pero todo el día y a todo volumen Porque está casi sorda ¡Ah, pero qué gloria llegar a esa edad! Pensar que yo no voy a llegar Una gitana me pronosticó que voy a morir antes de cumplir los 40 Entonces todavía te quedan 15 ¡Oh, sí, ríjate, borrínate! Pero yo no tengo esas patitas de gallo que vos sí tenés en esos ojos preciosos ¿Patitas de gallo? ¿Dónde tengo patitas de gallo? ¡Ay, qué cara dura! Pregunta dónde las tiene y no tiene otra cosa Ahí las tenés ahí, locura mía Bueno, basta, eh, que se le va la mano a ustedes Mucho chiste, mucho chiste, pero... A ver cómo se ríe el terror del barrio A ver cómo se va el terror del barrio ¿Quieren dejarse de joder? Antonio Necesito un mes sin mamá Cora Se lo pedí a Sergio Y ahora te lo pido a vos Llévatela a tu casa, por favor No puedo más Sí, está muy nervioso Yo me casé de grande Antes vivía tan tranquilo con mi mamá Y me casé porque ustedes querían que yo tuviera una familia Bueno Ahora ya tengo una familia ¿Estás arrepentido? No, yo soy muy feliz Lo que pasa es que me siento tan desgraciado Se los pido de rodillas Llévensela por un tiempo No puedo más ¡Qué histéricos están! Gracias mamá Cora, me falló una amiga justo hoy Mi amor, se va Se va para el patio Yo voy a hablar con la abuelita Mamá Cora Pero arréglate esto Si llega a venir mi marido antes de que yo vuelva No va a venir, ¿eh? ¿Quién? Mi marido Pero si llega a venir le dice que yo me fui para el hospital ¿Al hospital? ¿Y qué vas a hacer al hospital? Internaron a mi suegra A la madre ¿A la afinadita? ¿A tu suegra? ¿A la madre? ¿Le dije yo? ¿La madre me dijiste? La hermana de la madre, mamá Cora ¿La hermana? ¿La porota? ¿Internaron a la porota? No, a otra hermana que usted no conoce, mamá Cora Y la única que yo no conozco es la Dolores ¿La internaron? No, esta es otra Otra Una opa que tienen escondida desde hace 20 años 20 años, qué jovencita ¿Y cuándo nació? Porque el padre murió antes del embarazo, entonces Esta es mayor Es mucho mayor, mamá Cora No sé cuánto... Mire, lo único que sé es que nació cuando mi suegra estaba embarazada de la porota Por eso estuvo tan mal Se le juntaron los dos partos Mamá Cora Llego tarde, hágame un favor Súbame el cierre Yo te ayudo, yo te ayudo Mete para adentro, mete para adentro ¡Ah, te pierda! Que te agarre algo Sí, me agarre Y que estás más gorda vos No respires, no respires Lo importante es que usted no diga nada, mamá Cora ¿Por qué? A mi marido no soportaría el dolor A una hermana vos No, vos no te preocupes, vos no te preocupes Mamá Cora Son nada más que dos horitas Si se aburre, prende la tele O me riega las plantas, ¿eh? Lo que guste Oíme, oíme, Dominga ¿Vos vas a salir así a la calle? Sí, mamá Cora Ay, mi hija Se te marca todo ahí Sí, mamá Cora Y abrigate Mirá que cuando vuelva va a refrescar, ¿eh? Si hace frío le pone una camperita al Oscarcito, ¿eh? Está bien, está bien Sentime, vos estás amamantando, Dominga Sí, mamá Cora Ay, ¿y entonces cómo hago? No le voy a poder dar al nene ¿Qué no le va a poder dar? Y la teta, Dominga, la teta La teta al Oscarcito Mamá Cora, una bananita pisada y nada más Una bananita, ¿eh? Gracias Anda, saludo a la corota Mamá Cora, una campera Son dos horitas, nada más Son dos horitas, nada más